¡Oh! ¡Oh! Patria amara e vos e amon catara menos Patria amara e vos e amon catara menos Sacse na ime elinas que sin el nada senos Sacse na ime elinas que sin el nada senos Patria amara e vos e amon catara menos 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 Sacse na ime elinas que sin el nada senos Sacse na ime elinas que sin el nada senos Patria amara e vos e amon catara menos Patria amara e vos e amon catara menos Patria amara e vos e amon catara menos Sacse na ime elinas que sin el nada senos Sacse na ime elinas que sin el nada senos Patria amara e vos e amon catara menos 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 Gracias.